Contenido apto para mayores de 13 años. Tipos de parejas 2. Los pervertidos. ¿Quién carajos atiende aquí? ¿A dónde se habrá metido esa mamona? ¡Cajera! ¿A dónde te habrás metido mamona? ¿En qué les puedo ayudar señores? ¿A cuánto me dejas esos melones preciosa? Se nota que están grandes y jugosas jejeje. Esos melones te las dejo a 20 soles cada uno. Perfecto, me las como ahorita mismo si quieres. ¿Y esos tremendos huevotes? Eso te lo vas a comer. Oye pendeja, deja de coquetear con mi marido. Llama a tu gerente para decirle que te despida de inmediato. Como tú quieras. Pinche pendeja que se ha creído. Ahora la pongo patitas en la calle. ¿Usted es el gerente? Por supuesto que sí, amiguitos. ¿En qué les puedo ayudar? Dígame cómo están esos huevotes. Se ven grandes y fuertes. Los quiero todititos. Esos suculentos huevotes te los dejo a 8 soles cada uno. Solo para ti mi estimada garganta pro. Oye pendejo, ¿acaso te quieres ligar a mi mujer? A tu mujer no, pero a ti sí, chocolatito. Los diferentes. El hambre, el racismo, la contaminación y las guerras. Son algunos de los principales problemas sociales del mundo. Ay, losquetoncio no sabes cuánto te deseo. Yo también te deseo mi chiquita. Hoy cenamos pato toda la noche. Sigue así, no pares de besarme patito. ¡Amor! ¿Por qué gritas estúpido? ¿Acaso no has visto dos patos besándose? Típico serdomente cerrada, búscate una vida social y deja de jodernos la nuestra. Ya lárgate de una vez, maldito retrógrada escandaloso. Los creídos. Vámonos antes que venga ese cuernudo y su esposa gordinflona. Como tú digas, amor. Mira esos pobretones, amor. Qué asco debe dar salir a la calle con esa ropa. Tienes toda la razón, Ruconcia. Vamos a decirles todas sus verdades en sus caras. Oigan, pobretones. ¿Qué pasó, amiguito? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No te da vergüenza estar con ese espantapájaros de mujer? Búscate a una que tenga dinero mejor. Discúlpeme, mi estimado. Pero yo no me fijo en cosas materiales. Prefiero compartir mi vida con alguien que me ame por lo que soy y no por lo que tengo. Y aquí mosquita muerta, ¿no te da asco estar con un tipo horrible y pobretón como ese? Discúlpeme, señorita de dudosa reputación. Prefiero fijarme en alguien que me ame y valore de corazón, a uno que solo se fije en lo material y lo físico. Pinche ridícula, debes estar muerta de envidia. Váyanse al carajo, pinches pobretones. Los infieles. ¿A qué hora llegas, amor? Ya estoy saliendo, papacito. Espérame en el mismo lugar de siempre. Date prisa, por favor, flaquita. Es que te tengo tanta hambre que no podrás creerlo. ¿Qué me miras, oye, pendejo? ¿Acaso te gustó? Ya me voy a trabajar, Torencio. No me esperes, despierto, por favor. Regreso al día siguiente. No te preocupes, amor. Regresa a la hora que quieras. Y déjame limpia toda la casa o te saco la mierda. Espero que nunca regreses, gorda mollejona. Ya puede venir, señorita. El hipopótamo ya se fue a trabajar. Buenas tardes, caballero. Vengo por el servicio que ha solicitado. Ahora sí se viene al oxido. No sabes cuánto te deseaba. Solo falta que se lo lleve cargando. Y después se lo coma. Relación prohibida. Ay, no lo sé, viejón. Si o recuerda que soy menor de edad. No pasa nada, chiquita. Solo dame un beso nada más. Bueno, ya que insistes. Si el policía te pregunta algo, dile que eres mayor de edad. ¿Cómo que mayor de edad? Yo no hice nada, poli. Solo fue un inocente piquito. ¿Sabes qué hacen las personas cuando se les golpea salvajemente? Gritar. Con los palazos que te voy a dar. ¿Y tú qué tienes que decir al respecto? Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Valió inmensamente la pena. Para mí no valió la pena. Vale verga la vida. Tú cállate retrasado que por tu culpa estoy aquí. Por 8 soles al mes apoya al canal y recibe un saludo especial de inmediato. Visita mi tienda en línea de forma salvaje y llévate todo lo que tú quieras. Pero qué suculento. No vas a decir lo mismo cuando tomes de este vaso. Y a mí porque todos me abandonan. Váyanse todos a la... Sígueme en Instagram y deja un comentario que yo lo vea. Y saludado serás no te preocupes. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.